Egunon denoi, buenos días a todos, espero que estéis bien. Como os dije, os íbamos a enviar material todas las semanas y en esta ocasión os voy a hablar sobre los piratas bárbaros en el Cantábrico. Pero antes vamos a ver algunas características de la piratería en la antigüedad. La piratería era bien vista por muchos pueblos, por griegos y fenicios, por ejemplo, que lo veían como una actividad militar más, y también como complemento a la economía. En cambio, con Roma esa perspectiva cambia. Roma ve a los piratas como un mal a combatir, querrá pacificar los mares, y la propaganda imperial en más de una ocasión repetirá que los mares son seguros, que han erradicado a los piratas, pero esto es falso. Los piratas nunca fueron erradicados, al igual que el bandidaje terrestre, que era un mal endémico, que siempre estaba ahí, y nunca fue eliminado del todo. Había dos tipos de piraterías. Por un lado, la interna, la que se generaba dentro de la sociedad romana, de la que hay pocos datos, y en nuestro territorio ninguno. Y por otro, la piratería externa, la protagonizada por los bárbaros. El modus operandi siempre era muy parecido. Tenían unas bases seguras, cerca de sus objetivos. Esas bases podían ser provisionales o no. Actuaban con sorpresa y rapidez. Evitaban el enfrentamiento armado, siempre que podían, porque contra un ejército organizado poco tenían que hacer. Y bueno, pues sus expediciones buscaban el saqueo y prisioneros. Bien para pedir un rescate por ellos, o para venderlos como esclavos, etc. En nuestro territorio no habrá constancia de la presencia de piratas hasta el siglo III, donde las fuentes, muy tímidamente, hacen mención de que pudo haber actividades de este tipo. En el siglo III ya sabéis que se vive una crisis, caen las fronteras durante un periodo y se vive gran inseguridad. Pero las referencias más importantes las tenemos en el siglo V. El siglo V, ya lo vimos, fue bastante turbulento. Tenemos usurpaciones en el ejército romano, guerras civiles, se descuidan las fronteras, comienzan las migraciones bárbaras, los bárbaros enteros penetran en el imperio. Y en el 410 ya Roma decide abandonar Britania porque no puede defenderla. Y con el abandono de Britania caen las defensas marítimas, que la tenéis en la imagen. Estas defensas garantizaban la seguridad en la cara atlántica del imperio romano. La primera mención segura de la presencia de unos piratas en el Cantábrico Oriental es del 455. Ese año, unos piratas hérulos, los hérulos eran unos pueblos germánicos que habitaban en varias regiones de lo que era la Europa bárbara. Los vemos al norte del Mar Negro, en las orillas del Danubio, pero también en Jutlandia, en las costas del mar del norte. Pensamos que los hérulos que atacaron nuestro territorio vendrían de ahí. Bueno, pues dicho año, siete barcos cargados con 400 hombres, armados a la ligera, son rechazados en la costa de Lugo. Los lucenses se organizan, llegan a matar a dos de estos piratas y los hérulos se vuelven a sus barcos. Y de regreso a sus bases, que no sabemos dónde estaban, saquean las costas de Cantabria y Bardulia de forma crudelísima, según las fuentes. Os lo he puesto en la diapositiva. Otra mención a piratas en el territorio es de los años 60 del 400. Al parecer unos piratas sajones merodeban por la zona y los romanos trataron de perseguirlos para erradicarlos. Se movilizó una flota en Saintes y también se realizaron varias expediciones terrestres, asaltando algunas de las islas donde tenían las bases estos sajones. Podemos pensar en las islas de la desembocadura de Loira y otras islas pequeñas de la costa de la actual Francia, ya que los vikingos también las utilizaron siglos después. Al parecer en estas bases convivían con parte de sus familias, ya que los romanos cuentan que cuando las asaltaron mataron a parte del pueblo sajón, por lo que se da a entender que habría mujeres y niños también. Estos sajones como piratas eran muy temidos. Se tenían mucho miedo de caer prisioneros de estos piratas, ya que sacrificaban a uno de cada diez cautivos a sus dioses, bien crucificándolo, bien ahogándolo en el mar con unos rituales. Con el resto, pensamos que bien pedirían un rescate por ellos o los mandarían al mercado de esclavos o los venderían como esclavos. Se me ha olvidado decir que estos sajones tenían de la actual península de Jutlandia, norte de Alemania, de esa zona. A partir del año 69 no tenemos más noticias de piratas sajones y las fuentes sí que mencionan que merodeaban este tipo de salteadores por la zona, pero estas fuentes no son muy fiables. Son agiografías, vidas de santos, que ya hemos dicho más de una vez, su objetivo es exaltar esa vida ejemplar de los religiosos y hay que cogerlos con pinzas para reconstruir la historia. No he encontrado bibliografía online sobre los piratas en el Cantábrico. En breve me publicarán un trabajo que hice sobre el tema y cuando me autoricen de la editorial podré compartirlo con vosotros. No obstante, para que tengáis algo para leer, os adjunto un artículo sobre un nuevo hallazgo arqueológico relacionado con las guerras sertorianas. Se trata de un campamento romano encontrado cerca de Pamplona. Nada más, que paséis buena semana, cuidaos mucho, y hasta la próxima. Adiós.